Colombia es nuestro país, un lugar maravilloso con distintas regiones en el que vivimos muchas personas diferentes. En el Caribe viven personas alegres y creativas. En las montañas de los Andes vive gente trabajadora y amable. En el Pacífico hay gente con mucho ritmo y muy amorosa. En la Amazonía viven personas que tienen grandes conocimientos y muchas habilidades. En la Orinoquía vive gente fuerte y auténtica. En las Islas viven colombianos que tienen mucho sabor y música. Para que todos podamos participar y tomar decisiones sobre la forma como queremos vivir, existe una manera de organizarnos que se llama democracia. La democracia fue inventada en Grecia hace miles de años y significa gobierno de la gente. Para que exista la democracia real, todos debemos tener el mismo derecho a participar en las decisiones de nuestro país. Esas decisiones nos afectan a todos y todos tenemos que poder expresar nuestro punto de vista. Y para que eso sea posible, la Registraduría Nacional tiene la misión de reconocernos a través del proceso de registro e identificación. Este proceso comienza cuando nacemos y nuestros padres solicitan nuestro registro civil de nacimiento. Luego, cuando somos más grandes, obtenemos nuestra tarjeta de identidad. Y finalmente, al cumplir 18 años, todos los colombianos obtenemos nuestra cédula de ciudadanía, la cual nos permite hacer uso de los mecanismos de participación y aportar nuestras ideas para el país. Así, los colombianos podemos resolver nuestras diferencias de manera amigable, definir nuestros objetivos comunes y convivir en paz a través de la democracia, el gobierno de todos. Y para que todos podamos participar, es muy importante que la Registraduría haga su trabajo de identificar a todos y cada uno de los colombianos. Por eso, la Registraduría es de todos y se ocupa de que las personas que vivimos aquí, sin importar nuestras diferencias, estén más incluidos en este lugar maravilloso que es Colombia. Y ser incluidos significa, además, poder participar. Por eso, la Registraduría también organiza las elecciones y brinda las garantías para que los ciudadanos puedan votar. Y elegir entre todos a las personas que gobiernan nuestro país. Registraduría Nacional del Estado Civil. Todos somos democracia.